Antes de comenzar, quiero agradecer a todos por sus votaciones y sugerencias en el video anterior. Logramos llegar a los 10.000 likes mucho antes de lo que esperaba, por lo que tanto mi agenda de videos, así como mis horas de sueño, han sido destruidas por completo. Y como soy un toro de palabra, les doy la bienvenida al cuarto top 5 de trucos secretos en videojuegos. Comencemos. Número 5 Para el primer truco, necesitaremos la ayuda de nuestro querido amigo Yoshi y conseguir la mejora de la flor para tener el Mario de fuego. Ahora, nos dirigiremos al nivel Yoshi's Island 1 y al llegar a esta parte nos posicionaremos sobre la tubería en este punto aproximadamente. Presionamos R para ver al Chuck saltando y regresamos la cámara a la normalidad. Ahora, cuando el Rex se encuentre a esta altura, presionamos abajo seguido de los botones A y X al mismo tiempo. Al saltar fuera de Yoshi, presionamos abajo y derecha, y si hicimos todo bien veremos que nuestro objeto guardado se ha convertido en algo muy extraño. Lo curioso será que, al usarlo, veremos aparecer un extraño orbe verde sin mayor uso aparente. Sin embargo, al acercarnos a él y alcanzarlo, este tendrá un efecto realmente increíble haciéndonos pasar de manera instantánea el nivel en el que nos encontremos. Ahora podremos hacer el truco y llevar este orbe verde para acabar con los niveles que nos estén dando dificultad en un abrir y cerrar de ojos. Número 4 El siguiente truco es para Crash Team Racing y este nos permitirá llegar al final del juego en tiempo récord, algo muy parecido a lo que vimos anteriormente en el video de Zelda a Link to the Past. En fin, para poder hacerlo de la manera más rápida deberemos ir al modo de batalla con dos personajes, elegir el Rocky Road y configurarlo de la siguiente manera, el jugador 1 en el equipo rojo, el jugador 2 en el equipo amarillo y solo dejar este objeto como disponible. Ahora, deberemos ganar el juego 19 veces con el primer jugador y hecho esto, elegimos cambiar de configuración. Presionamos Start para comenzar y en este momento veremos como el juego se confunde por completo y nos lleva directamente al final para poder apreciar unos prematuros créditos acompañados de nuestro buen amigo Crash. Número 3 Normalmente, cuando conseguimos un on-wing Mario Kart, este nos da un útil impulso que sube nuestra velocidad considerablemente por un pequeño periodo de tiempo. Sin embargo, existe una manera de hacer que esta ayuda dure por mucho más tiempo, dándonos una gran ventaja sobre nuestros contrincantes. Para lograrlo, deberemos encontrar una esquina donde podamos golpearnos y seguir con la carrera. Ahora, al acercarnos a la esquina dejaremos de acelerar y usaremos el on-wing. Justo antes de golpearnos con la pared presionaremos R y no lo soltaremos. Luego del impacto, veremos que seguimos avanzando con una gran velocidad y esto durará muchísimo más de lo normal. Durante este truco deberemos tener cuidado, ya que si golpeamos una pared o a otro contrincante, nuestra velocidad caerá rápidamente y nuestro truco se habrá acabado. Sin embargo, si logramos esquivar correctamente los obstáculos, podremos superar tranquilamente a nuestros contrincantes y obtener ese preciado primer puesto. Número 2 Para el siguiente truco, primero necesitaremos haber desbloqueado el chip de munición infinita en GoldenEye 007. Hecho esto, lo activamos y elegimos entre los niveles Runway o Streets. En ambos encontraremos un tanque para usar al inicio del nivel y lo que haremos será situarnos encima de él y presionar B para manejarlo. Seguido presionaremos el botón A y cambiamos de armas hasta llegar al rifle justo antes de poder usar las balas del tanque. Ahora presionaremos el botón A seguido de B y Z rápidamente. Si hacemos todo bien veremos a Bond salir del tanque, pero el armamento pesado todavía se encontrará como una opción para disparar. Ahora podremos disfrutar de un super poderoso James Bond capaz de lanzar proyectiles de tanque directo de sus manos. Número 1 Donkey Kong Country es un excelente juego para el Super Nintendo, pero definitivamente su nivel de dificultad es mayor a muchos otros populares títulos de esta consola. Es por eso que veremos un truco que nos hará la vida más fácil al momento de intentar acabar con este gran clásico. Deberemos llegar al nivel Millstone Mayhem con el pequeño Diddy y al encontrarnos en esta parte deberemos atraer a este crasher hasta este punto. Ahora simplemente nos deslizamos cuesta abajo y al momento de golpearlo mantenemos presionados las direccionales izquierda y abajo. Gracias al sistema de puntaje del juego, rápidamente comenzaremos a ganar vidas extras por los golpes que estamos generando. Lo mejor de todo es que, a pesar de que en la pantalla veremos que el máximo de vidas es 99, en realidad el límite es mucho mayor dentro del juego, por lo que podremos quedarnos haciendo esto hasta tener el número de vidas que queramos. En vista de que el reto anterior lo cumplieron con tanta facilidad, esta vez subiré la dificultad un poco a 15 mil likes en caso quieran que adelante la siguiente edición de este top. Muchas gracias a todos por ver el video y seguirme constantemente. Como siempre yo soy el RetroToro y nos vemos en el próximo episodio.